Quiero ver, te pone, ah, yo estoy embarazado, estamos embarazados, viejo, estamos preñados, Nayeli, Nayeli, desde aquí te mira la pichota, no, el cuerpo de atrás empieza, desde aquí te mira la pichota, yo la Nayeli, desde aquí la miro, mire esa, esa es la misma edad que todas, ahora vea la diferencia, uy, ese es mi, mire como está disflada, ya ella decidió, todo esto de aquí, ella va, prácticamente, ella máximo unos, ocho, ocho, diez días y ella está con lo mismo, y quedó chiquita, necesitamos conseguir esa bolsa, yo le dije, en agosto, en agosto, está pariendo todo, la mayoría, yo he dicho de que por lo menos, por lo menos, unas sete, pero ya te dijiste la misión, vos de buscar las bolsas, me las doy yo, si, pues si, como sea, es que si hay, de que hay, hay, como que no, pero el de buscar, sea posible mejor un proveedor, porque acorde que va a ser bastante Por lo menos yo le he puesto, viejo, por lo menos unas 700 a 800 matas que van a estar parejas todas, dando en el mismo tiempo. No, es que es especial, es diferente, bueno, es plástico cualquiera. Pero yo voy a pulsar con una de esas. No, 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 es que vamos a conseguir lo que es. En la huerta de allá. Siento yo que mucho calor le va a dar y mucha humedad por dentro. La plástica la va a quemar. Sí. Es que eso es como algo nuevo. Es como una tilda nomás, es que prácticamente le entra humedad, le entra todo, lo único que no deja es que le entre la plaga directamente. Los colores son como azulitos, viejo. Si te fijas los colores son como azulitos, que colores son, que los rayos de luz entran más o menos, pues si le ponen un color negro ellos absorben muchos rayos de luz del sol. Es que negro no le puedes poner. No, no. Hay azulitas, celestes, blancas. Que eso es igual en el color del rayos de luz. En color azul. Y... Sí, necesitamos. Bueno, entonces, ¿estában los anticantos que han parido o hay más? Por ahorita, no. Por ahorita las que yo he visto. Y en el plátano, ninguno. Ya casi, porque ya está, mire, esa la vi también ayer. Acá la leal. No, ya me echó, esa ya la, venga a ver. La cero tiene. Ya me echó más. La caldela cero tiene arriba. La última. Es que ya la otra va a ser una para caer. Esa sí. Cuando ustedes vengan de México, no la voy a echar ni. La última hoja es muy larga. Es muy cortita. Cortita. Esa sí, fíjate que ya la otra va a ser una para caer. Exactamente. Y esa va a ser una para caer. Como yo me meto así por un lado, salgo por otro, me meto así, me meto así, me meto así. O sea, que más que todo, por la disconfianza. O sea, de que como a veces hay gente pícara que viene a travesear. Está buena de venir a ver. O cortar hojas o cosas así. Entonces yo lo que hago es que me meto por una esquina. Y si yo me meto desde aquí hasta allá, alcanzo a ver. Salgo allá, me meto allá y así. Si ahora no llueve, mañana sería bueno que esta parte se riegue. Hasta mañana. Bueno, de abajo sí que hay bastante humedad. Pero esta parte aquí arriba también necesita agua. Ok, mis ojos logran ver. Bueno, es que algo siento como que me están diciendo esta de la bolada. Necesito agua, necesito agua. O algo sí, pero siento que necesitan algo. Necesito abono y agua. Bueno, el sector de aquí arriba. Necesita agua, abono y limpieza. Y quizás en eso de la limpieza siente estorbo la huerta porque necesita más libertad. Siente incómoda. Y también muchos hijos, también. Está asfixiada. Van a llenar un gran cambio. Miren, hasta un regalo nos va a traer camarón de emocionada cuando venga. Ya las cámaras le van a traer un regalo a usted, ma. Sí. Ay, lástima es que no vaya a estar, papi. No le puede ayudar, voy a andar por Cancún vacacionando. ¿No te puedes quedar todavía? No, ¿por qué no? Sapo, haces cambios. Cambio de nombre. No, solo el vuelo, compras y... Ah, sin más que tengo que ir a vacacionar, voy a tomar una piña colada. Mira, chapiquete. Bueno, entonces vamos bien, va. Por ahorita se puede decir que vamos. Vamos en el este. Entonces, en el plátano no hay ninguna. ¿Tienes allá yo sí tengo? Sí. ¿En la presa ahí tengo yo? No, yo digo de aquí, de la platanera. Miren, aquel día me metí a hacer cuatro calles allá de las... Aquel es plátano, va. Sí. Me metí a hacer cuatro calles a limpiar, viejo. Pero le digo que cuando yo salí ya no aguantaba el calor. Ah, es como el techo, prácticamente. Y yo pensaba, fíjese, de que la hueta daba frescura por dentro. Pero en realidad no. Si anda haciendo movimiento o trabajo, sí se afirma. Pero si está tranquilo, ¿no? Sí, si les aprescura. Sí te alivia del sol, pero se siente la humedad... ¿Cómo se llama? El caliente. El vapor se siente. Ajá, es como el techo de lámina. Ajá. Porque estamos ahí trabajando. El programa de esta huerta es la fórmula que está sembrada. ¿Cómo? Si los hijos estuvieran acá, agarran los pies y el aire. El aire fluyera. Aquí también los surcos. Pues necesitamos que estuviera bien cuadrado, pero como Pei no hizo bien esto. No, porque ahí cama fue que nos vino a dar. No, es que se guiaron por los espacios que había a lo largo. Aquí es lo que pasa Pei, tiene que hablar. Donde empezaba el primer punto de ahí, pero ya se iba. No, no tanto. Qué bonito. Se siente caminar allí, pero silenciosamente. Ajá. Qué bonito. Vaya, esa de plátano ya va a parirme. Sí, esa de que está bien. Ay, sí. Esas dos que están enfrente, ya va a parirme. Esa y la siguiente de plátano. Yo creo que buscando, ahí tiene que haber alguna parida ya o ya con la pichota de fuera. No, ya tiene que estar todo el tiempo. ¿Ninguna de pichota? Esa que quería buscar yo. Esta de plátano, pero también está más chula. También porque aquí, digamos, el agua siempre le ocurre. A la gente le queda más bien a ella. Porque allá necesitamos regar, no sé, y con algo se puede. Como que no, pues solo hay que meterle el agua ya. Sí, va. Pero el agua es más grande, miro y yo. Después te digo que la mayoría va a estar pariendo. Sí. Le va a bajar bastante los residuos. Ya abrí. Ya puedo abrir. Vaya, mira. Hola. El agua es de regar, le va a bajar la producción. Necesitamos regar. Porque también es que el aceite es bien deshidratada ahorita a la huerta. Pero es que también es por la hora que venimos. Es que no ha llovido, en realidad no ha llovido fuerte, fuerte. No, no, como una. Nada, nada. Esta miel fue del canal, el 4 de abril, la sembramos nosotros. Ay, si quieren podemos pasar viendo. La sembramos nosotros, dice. Oh, my God. La sembramos. Mire, yo quiero ver las otras huertas, dijo, que sembramos allá. Sí. Esa no se acuerda cuando lo fuimos para el de acá. Y al estar bien perdida, llame. Lo peor que es estar sucias. Están montudas. Montudas. El tamaño de ellas. Colguillo. Viejo, yo iba a ir a ver la huertilla que esperamos que ve, pero ahorita está echando polo en la huerta del filote y la vamos a estorbar aquí. Es cierto. ¿Va a pasar ahorita? Sí, sí. Ahorita que me fui. Solo el que la sembró puede meterse, así que ni modo, voy yo. Mire, ahorita yo fui a supervisar las de abajo. Aquí todavía hay unas así, mire. Pequeñitas. Ah, pero allá los hijos que sembramos. No, no. Las sembradas normales. En el surco de los grandes. Ah, no, hombre. Sí, hay unos chiquititos así. Pero hay unas así, mire. Pero hay unas así, mire. Chiquititas. Son las de siembra, cabal. A ver qué pasó ahorita. Ahí se va a poner. Ah, sí, ahí está una. No se puede andar moviendo la misma ahorita porque si la movemos, ya no es. Y si ahora viene una gran tormenta con un gran viento, si es gran movimiento. Eso es algo natural. Es natural, papi. No, o sea, estaba esperando que me hubieran agarrado. Así es el fruto. Ah, llega. Gama, ¿cuánto tiempo tiene que fuimos a Decámero? De las fechas que estamos hablando, un mes. Un mes. Y mire el tamaño de la milpa. La milpa estaba así, porque nosotros pateamos una así. Y mire cómo está hoy. No, no tiene más de un mes. No, no tiene más de un mes. No, no tiene más de un mes. Y es más de un mes. Poquito, más de un mes. Mucho monte que hay. No, pero ya estoy diciendo yo. No, y también le van a apretar. Y se murieron algunas. Oye, cuando estaba así, la milpa yo me metí a ver. Y se me ha muerto como una... Estaban pateadas. Oye. Pero era por mucha agua. Mucha agua. Se emposó el agua y se calentó. Se calentó. Pero lo bueno es que ahorita... Es que aquí es más pantano este hoyo. ¿Mama, y aquí qué van a sembrar? Pues lo que sea que queramos sembrar. El maestro dijo que le iban a meter sus botas aquí, mire. ¿A este lado? Sí. Allá sembró de ave, también. Ah, ok. ¿Pero por qué no se me enfrija el agua? Ah, no sé. ¿Por qué es lo mica, 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 mica? ¿Van a llegar a la huerta, va? ¿La huerta ahí? Ah, sí. Sí, pero si no, ahora le pueden decir. ¿Qué nieve sijar los otros? Nosotros hicimos un experimento de frijol de ese. Porque estén mojados. De acuerdo, la vez pasada. ¿Del rojo? Sí. Pero allá en el huerto y obviamente es diferente. ¿Y aquí por qué no siembra el frijol rojo? ¿Acá más no se da? Sí, se da. ¿Y entonces por qué no siembra? En verano y en invierno se da. No, sí, son ricas, pero yo digo, ¿ese frijol rojo del que se compra en prática? Sí, es normal. Sí, es normal de seda. ¿Y el mismo que le dijeron frijol nuevo? ¿Pero no estáis comprando el mismo? ¿El mismo? No, pero son unas vainitas así. Pues sí, hija, después es frijol nuevo porque va saliendo y no dejan que se endure. Es como el elote con el maíz, pues que... Para que vean, dijeron de que no. Dijeron de que no, pero sí, ve. Pero mira, ve, me dijo, me dijo... Mi mano es la buena. Me dijo, pues Lulo, de que no había el palo, pero que otro palo había nacido, la par de él, me dijo. Dijo, a ver, digo, ve. Me dijo, tienen que limpiarlo, me dijo, porque él no retoñó, me dijo, pero como que de la raíz, algo así, me dijo. ¿Se mira verde o será reflejo? Esa es la campaña. Dijo, Lulo no le dijo de este. ¿De cuál era? Ah, era del ajá, de donde arrancó, cierto, cierto. ¿De dónde cayó ese? Me dijo que retoñó. Porque ese se ve ese... Déjalo yo, no lo esté contando, lo va a arruinar. Está bien, verdecito. La mano del diablo es ruina. ¿Ayer te lo encontraste aquí? Ajá. Yo pasé viendo allí, y dije, bueno, y te iba a llamar, fíjate para que vieras. Dije yo, bueno, y yo, si Cama lo arrancó con el sector, no tenía que haber dejado a raíz, pero sí, la raíz recoñó. Dejaste un pedazo de raíz. ¿Dejaste que se ha retoñado la raíz? Ahí está, ahí está el palito. Cama, o sea, que se parió los rancos de allá y no se parió. ¡Ey, colega, colega, bejúquilla! ¿Tamagás? Dejúquilla. ¿Cascada en vídeo? No vi. Yo aquel día lo vi, pero yo creo que no es de la misma. Seco. Bueno.